La Copa MX parece ser en este semestre una cosa de los equipos de abajo, y es que más allá de que existan dos conjuntos en las semifinales del certamen que están peleando fervientemente el tema porcentual, hay algunos otros involucrados que buscan reivindicarse con su afición con la obtención de este trofeo. La llave que ya está definida es la de las chivas contra los jaguares, los primeros siguen dando una de cal y otra de arena en su lucha por la salvación en el máximo circuito, y aunque el panorama sea fatalista puede ser real, esta copa podría ser la última antes de comenzar su andar por la división de ascenso, por lo que puede ser un gran paliativo para sus aficionados. Del otro lado tienen a unos jaguares que pintaban para ser una de las grandes sorpresas del torneo, y que de hecho comenzaron peleando en la parte alta de la tabla, pero que en solo medio torneo ya sumó los mismos partidos que perdió en todo el semestre pasado, por lo que ganar la copa le ayudaría mucho al equipo que ha sido fuertemente impulsado por el gobierno de Chiapas. En la otra llave, el único seguro es el Puebla luego de que su rival, que saldrá entre el Monterrey y el Correcaminos, no se ha podido conocer debido a que el partido fue suspendido por lluvia. Para la franja, podría significar al igual que para el rebaño, el posible último trofeo en el máximo circuito antes de regresar a la división de ascenso, o un doble festejo en caso de salvarse, que se conjuntaría a la remodelación de su estadio. Y para sus rivales sería un aliciente para salir de sus respectivas malarias, pues mientras para rayados sería ganar un título después del mítico paso de Víctor Manuel Bucetich, para Correcaminos significaría ganar una copa en la que compiten solo equipos de primera división, una categoría que en los últimos años se les ha negado caprichosamente. Es una copa de revanchas y retos, de equipos que desde abajo intentan llevarse un poco de gloria y de reivindicar el turbio presente que arrastran. Ahora falta ver quiénes serán los dos que pelearán a muerte por este trofeo en la final.